Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza en mi cosmos, y un super agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal, mi amigo parcero hermano GT22, este video es presentado por Shuttercake Virtual Team, y también es traído a ustedes gracias a Huawei AdGuard España, que es la mejor tienda virtual de mercado, está disponible para todos los dispositivos Android y para emuladores, también, te da el 10, 15, 20, 20, 25, 30 y hasta 50% de evolución en todas tus compras en los juegos que están en la AdGuard y para Sansella tenemos el 15% de evolución en todas tus compras para el mes de enero, simplemente descarga, instala, configura en España y disfruta para pagar, muy fácil, con Paypal sin pagar comisión, el día de hoy tenemos el análisis de la actualización, lo bueno, lo malo y no feo que nos ha traído la actualización del día de hoy con el ¿Qué es eso? Lo logramos, pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Estamos muertos, Patricio Arrancamos entonces con lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha traído la actualización, lo bueno y lo malo es que no avisaron un evento que es sumamente importante, entonces te lo digo ya, alerta pilas, hacerlo de una vez, Expedición de Santuario fue agregado como contenido para esta semana, pero no fue anunciado, y gracias a que los íconos de la pantalla no se, yo casi no diferencio, yo no veo que es igual, casi ninguno sabe, Entonces la noticia en momento, Expedición de Santuario se encuentra activa para que tú lo hagas, en Expedición del Santuario te recuerdo que tienes que realizar o tienes que pegarle rápido al boss, al jefe para que puedas obtener todas las monedas que se necesitan para poder obtener el tema de las compensaciones o de las recompensas, aquí lo más importante para mí serían las gemas, serían también los diamantes y los fragmentos del libro, también el oricalco divino y el oricalco normal, entonces ya saben todos a tirarse de una vez y a realizar Expedición de Santuario porque es un evento que se acaba al momento en que se acaban los jefes, entonces hazlo ya y no pierdas esta oportunidad. En cuanto al resto de la actualización, empezamos su análisis desde ya, el primer tema, el tema del volteo de cartas, pues vamos a ver si tenemos suerte, no, nos dio unas florecitas que caen muy bien, un evento que es bastante costoso, así que los que quieran y puedan, pues inviertan, si ya tienen la skin, pues hay muchos premios buenos, prueba botín, la mini medalla caballero que es más grande que una medalla y que da más, el que pueda hacerlo bien, compartir millones de gemas, esto aquí ya subieron esto a dos dólares para que supuestamente puedas repartir ese premio, así que las personas que les gusta colaborar en la chino pendejo para que pueda tener los recursos necesarios para irse a jartar, a tomar y a pearse, a emborracharse, pues hágalo, reclutando camaradas, el mega evento de gestión, el mejor evento de gestión que te trae y te da la oportunidad de que tú puedas obtener muchas recompensas, de verdad, esto es un evento que a mi parecer es de lo mejorcito que hay, te da como premio final 10 gemas, 10 fragmentos de tomo, un cofre de elección y aparte es un murmullo, pero también en cada uno de los niveles de premios, pues de cofre, pues te va dando, así que si puedes hacerlo, hazlo de una vez, aquí está en pantalla mi código de regreso santuario para las personas que me quieran ayudar, tengo como tres que no puedo hacer nada, te pido el favor de que me colabores y me ayudes para ver si el Galva puede volver a retomar esos tiempos dorados en los que te ayudaban, me ayudaban para obtener todos esos beneficios. Seguimos con ese eventico que me fascina, a mi me fascina la matriusca, el arte que hay aquí en la matriusca, me parece hermoso, así que de forma personal siempre lo hago porque me gusta muchísimo. Seguimos con el tema de recarga para obtener volumen de habilidad, aquí bueno, los que vayan por esto, creo que van es por la piedra de voluntad de las estrellas kilomedorcitos y si vas por ella, te recuerdo que como voy a entrar a España, te dan el 15% de evolución en todas tus compras para el mes de febrero. Intercambio por tiempo limitado, yo haría el intercambio dorado aunque se demoran mucho las renacidas y aquí lo mejorcito es el libro, que creo que es un intercambio feo, esto es lo malo de la actualización, lo único feito que hay puesto que, bueno, F, voy a intercambiar el librito, yo sé que me van a matar, me quedo con 517 gemas pero me alcanza, me alcanza para poder llegar al gato a pegarle e ir por Serafina, invocación temática, aquí sí, bueno, los que vayan por tanto por Shaq, Armadura Divina como por la exclamación de Atena, vayan por ello, gastos totales, ecos de ruinas épicas, reclamación de vigor diaria y a inicio de sesión mensual con la horrible skin esa vampiresca de Mu. Por ahora, pues, estos son los eventos que hay, de verdad señores, les digo que pensé, pensé seriamente que iba a ser una actualización mucho más grande, una actualización mucho más gorda, solamente con el tema de este reclutando a camaradas, sería la única explicación del por qué. Es una actualización que no tiene muchas cosas, de verdad, bastante triste de que nos estén dejando esta forma con eventos tan cortos, a sabiendas de que ya se viene el año nuevo chino y que nos van a dejar olvidados por mucho tiempo. Bueno, también no olvides hacer el tema de asalto de legión, conquista de legión, todo lo básico para que tú puedas obtener una gestión más amplia de las, de la qué, de tu cuenta como tal. Vamos a ver ahora también aquí el tema de voluntad de las estrellas. Bueno, por ahora hemos llegado al final de la actualización. De verdad, lo único que nos quedaría es la sexy waifu, mamacita, con estas dos razones, estas dos hermosas, grandes y suculentas razones que tenemos para poder abrir su caja de Pandora como tal. Esto lo compartimos después. Tenemos el tema de los paquetes. Aquí si vas, estas piedras creo yo que serían de lo mejorcito que puedas hacer. Este intercambio es totalmente necesario. Créanme que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, puesto que me hacen falta muchas piedras de voluntad de las estrellas, así que me va a matar. Y si vas por el tema del templo de flores, pues también vete por este lado. Yo voy a quedarme aquí, voy a ver si puedo arañar más adelante el librito el fin de semana, si alcanzo a llegar y si no, pues F por Galva. Por ahora, pues todo lo básico, todo lo de siempre. Espero que el video les haya gustado. Les recuerdo que ya tenemos otra de las noticias del momento. Es que en Campo Honor ya tenemos en duelo sagrado, ya está la parcerita Serafín. Así que a probarlo todo. Vamos a ver si a mediodía hacemos un directico, la probamos y miramos cómo va. Te recomiendo, te recomiendo que la pruebes, que la testes, que la pruebes, que la vuelas, que la manoseas, que bueno, que le hagas todo lo que quieras para que sepas y entiendas si te sirve o no te sirve esta unidad. Por ahora, hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices y calma les dice ahí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!